Una madre de Pensilvania de nombre Kai Will admitió que escondió el cadáver de su bebé de un año dentro de las paredes de su casa donde permaneció durante varios meses. Luego de haberse llevado los restos desde otra residencia en la que solía vivir, indicaron las autoridades policiales. Will le contó a la policía que colocó el cadáver de su bebé en una caja y luego hizo un agujero en la pared de su casa ubicada en la localidad de Sherlock Howe, antes de arreglar la pared de yeso y pintar encima. Luego de que el bebé muriera, ella se puso nerviosa, según le dijo a la policía. Entonces ella, su novio y sus otros tres hijos se mudaron a otra casa ubicada a tres cuadras de distancia y se llevaron el cuerpecito del niño. La madre contó que escondió al bebé porque no tenía suficiente dinero para pagar el funeral. La causa de la muerte del infante aún está siendo.